Alaska y Dinamarca, ¿a quién le importa? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el de ellos Mi destino es el de ellos El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no sentir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré, me mantendré Me mantendré, quemé mis condiciones ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré, nunca cambiaré No soy así, así seguiré, nunca cambiaré No soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré, nunca cambiaré No soy así, así seguiré No soy así, así seguiré Gracias.